El Servicio de la Atmósfera del Gobierno aconseja reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre por la elevada concentración de polvo procedente de África, especialmente si se experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta. Los grupos de riesgo por enfermedades respiratorias y las personas sensibles también deben reducir sus actividades al aire libre, realizarlas en interiores o posponerlas hasta que la calidad del aire sea razonablemente buena. La Calima ha sido provocada por la incidencia de la borrasca Celia, situada en el sureste de la península ibérica y que provoca que la convección atmosférica recoja en el Sáhara el polvo en suspensión y después lo traslade hasta las Illes Baleares y el resto de España, Portugal, sur de Italia y Francia. No se prevé ampliar la incidencia de la alarma, aunque la Calima, en casos extremos, puede llegar a afectar a determinadas actividades como la conducción de vehículos y la navegación aérea.